Ricardo Ríos González Y estamos en su negocio que es de... Zapatería Ríos, de reparación de calzado ¿Cuántos años en el negocio? Aquí el negocio tiene 50 años Apenas Apenas Los primeros 50 ¿Se ve más joven usted? No, yo no era mi papá Él fue el que arrancó todo esto ¿Y la gente todavía viene a arreglar sus zapatos? Todavía se da Porque ya ve que ahora con tanto producto chino, desechable La gente compra y tira y compra y tira No, pero sí, aquí gracias a Dios sí Sí, sí viene gente ¿Qué tipo de reparaciones hace? De todo, bolsas, todo ¿Todo lo que tenga que ver con piel? Suelas, sí ¿Chamarras? Sacones, chamarras, bolsas De todo, de todo aquí ¿Estamos ubicados en dónde? En la González, entre 8 y 9 A ver pues Platíqueme aquí tantito Vamos a pasar tantito Para que me platique este De las máquinas que tiene Son nuevas, las acaba de comprar No Son de las botas Por ejemplo, esta ¿Esta que hace? ¿Qué es? Esta para coser Para coser esto La suela es De las botas Sí, sí Un maquinón Nunca se va a acabar, ¿verdad? No, no ¿Qué son? ¿Alemanas? ¿Americanas? ¿Alemanas? Los alemanes Que bien hacen las cosas, ¿verdad? No Al fierro de ahí No Y esta que está acá ¿Hace lo mismo? Esta para coser por dentro Ah, ok Esta va por dentro ¿Cuáles son los problemas Más típicos Que le Que le puede pasar A un calzado? Los malos Que se despeguen Hay que coserlos Despegarlos Y coser Más o menos Como cuánto cuesta Digamos, vamos a hablar De este zapato despegado ¿Cuánto cuesta arreglar Este zapato despegado? Ya pegado y cosido 50 pesos Obviamente vale la pena Meterle a un zapato De calidad, ¿verdad? Barato para el pueblo Barato para el pueblo Para que vuelvan pronto Este es para lijar Este es para lijar Para regresarlos a la vida ¿Tiene clientes ya De mucho tiempo? Sí, sí Tiene mucha gente Yo desde que estaba niña Venía ¿En serio? Sí ¿Alguna anécdota? ¿Algo que me cuente Que haya pasado aquí? No, pues todos los días pasados ¿Por ejemplo? No, pues sí ¿Qué le ha tocado? ¿No se aparece su papá aquí? ¿Todavía vive? No, ya moría ¿No se aparece acá? Sí, a regañarnos ¿En serio? ¿Cuándo se portan mal O cuando cobran de más? Las dos cosas Oiga, pues qué padre, hombre 50 años ya trabajando Aquí en Matamoros Algo que le quiero decir A toda la gente Que en todos estos 50 años Que son clientes Que fueron clientes De su papá Y ahora son sus clientes Que probablemente Vean este video ¿Qué les quiere decir? Aprovechamos Gracias por venir Que aquí estamos Para servirles Eso Para que se los ofrezca ¿Tiene algún teléfono Para que luego marquen Cuando Para preguntar Si ya está Ya está el trabajo hecho O no 86-81 10-89-52 Recordamos La ubicación es González 8 y 9 Zapatería Ríos Muchas gracias Gracias